Y les contamos que dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito múltiple que se registró en la avenida Marta Bucaram al sur de Quito. Aparentemente, uno de los conductores se encontraba en estado etílico. El accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo sobre la avenida Marta Bucaram de Rol 2 a la altura de la ciudad de La Ibarra, sur de Quito, en el que estuvieron involucrados dos vehículos livianos y un bus de transporte público. Cuando llegaron al lugar, hemos constatado un accidente de tránsito de tipología de choque lateral angular y estrellamiento. La parte lateral derecha de este vehículo negro quedó totalmente destruida por el fuerte impacto contra el bus. En el piso se encontraban botellas de alcohol. Se presume que uno de los conductores involucrados se encontraba en estado etílico. Como ustedes pueden ver, son botellas de cerveza. De igual manera, el conductor hiciste la presunción de que se encuentre en estado etílico. De igual manera, van a realizar la prueba de Alcotex para verificar con cuántos grados de alcohol se encuentra. Al sitio llegó personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, que levantó indicios para determinar las causas de este accidente. Y un grupo del cuerpo de bomberos de Quito, que atendieron a dos personas que resultaron heridas. El bombero sacudió con una autobomba y personal de ambulancia que atendió a los dos pacientes que se encontraban en el accidente. La señora de aproximadamente 40 años y el señor de unos 25 años aproximadamente. Un tramo de la avenida Marta Bucarán fue cerrado por una hora. Los vehículos involucrados fueron trasladados a los patios de retención, informó Priscila Cadena. Gracias.